buenos días buenas tardes soy alfonso otra vez aquí con la compañía gachina lambske en el norte de california y hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo instalar una pálvula maestra en un sistema de riego usando uniones y por qué el uso de las uniones bueno esto nos facilita un reemplazo rápido en el futuro sin tener que prácticamente escavar a excavar simplemente con el solo hecho de mover un poco de grava quedaría perfecto por aquí tenemos una unión está muy muy oscuro a ver vamos a movernos hacia otro lado a ver si acá tenemos mejor visibilidad hay mucho sol es muy difícil de que se pueda ver a ver vamos a ver pero bueno esta es una unión esta es una unión ya tenemos por aquí de esta forma aquí tenemos el primer y estamos usando en este caso también el glue red hat de christy el código en general de plomería dice que bueno el bote más bien dicho la especificación dice que podemos usar este glue incluso sin tener que usar el primer o el thinner pero que también debemos consultar el código local en nuestra área el código local requiere que usemos a thinner entonces vamos a proseguir a ver si podemos hacer un demostración aquí agarramos la brocha verdad ponemos thinner aquí adentro de esta unión y ponemos thinner aquí que ya está solamente estoy refrescando y después vamos a usar el pegamento no es fácil hacer un vídeo y poner el glue a la misma vez que estamos sacando un poquito el glue quitándole un poquito de exceso de pegamento y después vamos a traer acá y lo vamos a colocar justamente aquí que quede bien bien este bien embarrado en todo el tubo y también le vamos a poner a la unión que vamos a pegar la parte de la unión que vamos a pegar en este tubo entonces ya que ahora ya que tenemos glue ahí y glue allá en el pedazo voy a proseguir a insertarlo rápidamente porque este seca rápido y ya está adentro ahí ahora por qué razón estoy colocando esta parte que desenrosca hacia la hacia la válvula porque cuando esté dentro de la caja a la hora de desenroscar esta rosca va a girar hacia acá hacia la válvula entonces eso va a permitir que el reemplazo sea rápido porque si lo coloco de este lado del tubo o de la main de la línea principal cuando esto desenrosque vendrá girando hacia esta parte hacia la parte de donde estaría la pared de la válvula y no queremos eso porque si topa con la pared de la válvula no podríamos sacar la válvula tendríamos que excavar para remover la válvula y después desenroscar el propósito de esto es colocar estas roscas de esta manera que lo que desde la parte de la que la parte de lo de la unión que desenrosca en rose desenrosque o se mueva como ustedes quieran decirle hacia la válvula hacia la dirección de la válvula acá está la otra y está colocada de la misma manera para que ambas desenrosquen y se muevan o se desplacen hacia la válvula hacia dentro de la caja y así podemos desenroscar quitamos nuestra válvula volvemos a hacer la misma instalación y simplemente vamos y volvemos a meter la válvula de reemplazo esta es una práctica muy efectiva y espero les sirva el vídeo preguntas comentarios háganlo saber por favor espero puedan ver el vídeo en realidad porque un poquito hay muy poca luz o mucha luz y hace que este vídeo se no se mire muy óptimo bueno amigos saludos les saluda alfonso